Yo espero que los que están en contra de esta revolución vean que hay un pueblo unido y que realmente Cuba no hay quien la tumbe. Aunque Fidel no esté, está Raúl y el que le suceda más adelante. Aunque no esté Raúl, aunque no esté Fidel, reafirmamos el socialismo y reafirmamos en todos los cubanos que todos somos Fidel, todos somos Raúl. Ojalá que nos dure 20, 25 años más como nuestro querido presidente. ¡Esto es lo que soy! ¡Viva Pilar! ¡Viva Taúl! ¡Viva Cuba! De abrir el corazón y mostrarle a la vida, esto es lo que soy. Las manos que esperan la vida para protegerla de dolor y muerte.